¡Vuelve con los grandes famores! ¡Revolví el Melinero, gallo muy competó! ¡Aquí era mucho que el tiempo era de gran corazón! ¡Revolví el Melinero, gallo muy competó! ¡Aquí era mucho que el tiempo era de gran corazón! ¡Vamos al amor! Y esta fuerza de Callante la preguntó la charla se quedó Este es el cuento de los pelados que te suele pasar y te lo sobran. Ranguito de la pasión no salgas enamorar, que el día me ha pensado algo te puede pasar. Ranguito de la pasión no salgas enamorar, que el día me ha pensado algo te puede pasar. Ranguito de la pasión no salgas enamorar, que el día me ha pensado algo te puede pasar. Ranguito de la pasión no salgas enamorar, que el día me ha pensado algo te puede pasar. Ranguito de la pasión no salgas enamorar, que el día me ha pensado algo te puede pasar. Ranguito de la pasión no salgas enamorar, que el día me ha pensado algo te puede pasar. Ranguito de la pasión no salgas enamorar, que el día me ha pensado algo te puede pasar. Ranguito de la pasión no salgas enamorar, que el día me ha pensado algo te puede pasar.